Felicity, no vamos a Pollo Chuk, vamos a Japón y punto final. Y espero que no te comportes mal en el viaje. Te daré 5 estriques y si acaban estarás castigada, ¿entendido? Sí, entendido. Uniquiti podemos ir a Pollo Chuk. Así estarás castigada. Ayudarte. Quiero dos boletos para Japón. Aquí tienes, disfruten de su vuelo. Felicity, voy al baño, no quiero que hagas nada malo. Uniquiti. Voy a tirar a Luigi en la cinta transportadora de equipaje. ¿Cómo te atreves a tirar a Luigi a la cinta transportadora de equipaje? Eso es todo. Es el segundo estrique 3 más y estarás castigada. Podrían tener su atención por favor. Ahora nos estamos preparando para el despegue del vuelo. ¡Gracias!